¿Por qué están lanzando Monopolio Imperio? Todos los años lanzamos algo nuevo y en verdad este año está súper chévere porque ahora la gente puede jugar a ser dueña de las marcas más importantes del mundo. Imagínate que seas dueña de McDonald's. ¿Pero tú juegas Juegos de Mesa? Sí, claro. ¿Te gusta? Me encanta. Comentamos que dejen el celular en los cajones y que jueguen Juegos de Mesa. Eso es lo más importante. ¡Oye, mira, plata! ¿Ah, con eso puedo comprar? ¿Cómo que con más? Dame más, pues. ¿Quién gana Monopolio? ¿Cuándo has acabado de jugar Monopolio? ¿Alguna vez has acabado porque siempre patea el tablero todo el mundo? Yo no lo pateo. No, a ti que te regalan. A mí me cuesta mi Monopolio. Hay mandos, carritos, papitas fritas. ¿Tú qué te gustaría hacer? ¿Papas fritas? ¿Una papa frita será? ¿No? ¿Quiere ser una papa frita? Una Coca-Cola. ¿Una desaspiración? Coca-Cola ya soy yo, pues. Ah, ya, tú Coca-Cola. Claro. Entonces, sí, pues la papa frita. Ya, pues. Ya está. Tienes papa frita con mucha honra. ¿Qué se siente ser una papa frita? ¿Te ganaste algo? Samsung, donde trabajo, estaba poniendo el premio del último sorteo, que era la cámara. ¿Y no me la gané? Ha venido un poco tarde. No, he estado acá hace rato, pero nadie me dio el ticket, solo me dieron el plato. Estaba comprando cosas, disculpe. Estaba jugando, seguro. Sí, déjame, puedes creérmelo un rato. ¿Qué pasa cuando te meten a la cárcel en Monopolio? ¿Quién te saca? A ver, métete un ratito. Ratito, ven. Venga un ratito. Venga un ratito. Miren, miren, miren. Anda, entra. ¿Qué fichita eres? La moto. Eso no hay. No es que hay moto. ¿Alguien se quiere subir a la moto? Lo llevo. ¡Ajá, suban! ¿Y así nomás? No, de primero tiene que pasar su currículum. Cheche, no te alcanzaría. Ni por una, así tengas. No, de primero tiene que pasar su currículum. No, de primero tiene que pasar su currículum. No, de primero tiene que pasar su currículum. No, de primero tiene que pasar su currículum.